Original de Nueva Onda Perú, Los Regios, cuando gusten. Vamos Mari Medina, sácale chispa por favor. Muestra esa cadera de 90 señores. ¡Ajá! Esa es otra cosa, Dios mío. Mari, el público quiere ver una vueltecita. Pues Mari, por favor. Ahí está el producto peruano, señores. Ahí está, Dios mío. Por favor, ¿eh? Ahí están todos, se están reclamando. Ahí está la vueltecita. Ahora sí. Ahí está, Dios mío. 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 Para la linda gente de Guayucachi, siempre con nuestro taitaniño, tierra de los chinchulpos y gamonales, Miguel Canchancha Rojas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? Gracias.